Servicio Informativo Municipal Noticias, desarrolladas por el área de prensa de la Municipalidad de Pellegrini Municipalidad de Pellegrini ¿Cuántas banderitas hay ahí? A ver... 3 banderitas Municipalidad de Pellegrini ¿Cuántas banditas tienen? ¡5! ¡4! ¡4 y 5! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tener 5! ¡5! ¡5! Así 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 Cuéntenme ¿Cuántas veces? Son varios ¡Claro! Así Así Más Así Más Cuéntenme ¿Cómo andan con la señorita? ¿Qué andan haciendo? A ver Cuéntenme Trabajamos Pintamos Trabajamos Pintamos Trabajamos Pintamos 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 Ahí vivo, ahí vivo. Acá está la municipalidad, ahí. ¿Dónde estamos nosotros, eh? Ahí. ¿Dónde estamos nosotros acá? ¿Dónde está? Servicio Informativo Municipal. Noticias desarrolladas por el área de prensa de la Municipalidad de Pellegrini. Municipalidad de Pellegrini. Noticias ve tuidad. Noticias ve tuidad. Gracias por ver el video.